Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo unboxing, hoy el día de hoy Matryoshka o Matryoshka no sé cómo se pronunciará en ruso la verdad Es un juego de cartas bastante simple para 3 a 5 jugadores que también distribuido por más 4 distribuciones Llega esta copia gracias a ello así que muchas muchas gracias por su porte Vamos a revisar aquí el contenido que insisto, no es mucho, son 70 cartas si no me equivoco y la verdad es que se ve bastante bonito Desde fuera ya se ve atractivo, un manual simple por lo demás, no muy extenso, tiene un olor particular Tenemos diferentes cartas pero lo que nos interesa está aquí, bonito bonito por dentro Bien trae esto, así las puedo abrir más fácil, aquí están las cartas Entonces vamos a tener que ir juntando estos sets de cartas y como funcionan las muñecas rusas va de la más pequeña a la más grande Siendo una escala, ahí tenemos diferentes diseños, la verdad es que está muy muy bonito, me encanta este estilo de cartas Parece que son estos tipos de muñecas Más cartas, sí Creo que trae algunas cartas que son tipo ayuda a memoria Vienen aquí al final, ah perfecto Ahí vienen algunas cartas de número de cartas, puntos y bonus que son 5 Y algunas cartas promocionales Hermoso, simple, bello Obviamente tutorial con comentarios y cómo jugar próximamente por este canal Si es que algún día logro ponerme al día con todos los juegos pendientes Pero bien, eso es lo importante, ahí está Matriushka ¡Suscríbete al canal!